Es tarde y todavía no llama No lo soporto más, Hazar Cuando cierro mis ojos solo veo a Reyyan La veo rodeada de fuego No, no digas eso, estoy seguro de que Reyyan está bien Ella nos llamaría Sé que mi hija lo haría, nos trataría de contactar, pero ni siquiera contesta Estás asustada y triste por Ghul, es por eso que te sientes intranquila Pero Reyyan está bien, llamémosla, tal vez ya encendió su teléfono Tío ¿Qué haces? Cera, Cera Tío, ven, es una emergencia Espera aquí, tranquila Déjame hablar con él ¿Qué pasa, Hazard? Te dije que no le dieras a Reyyan a ese hombre, tío Ahora te das cuenta de lo que pasó ¿Cómo te atreves a seguir hablando de eso, Hazard? ¿Qué pasa contigo? Reyyan está en casa Miran la abandonó La echó a la calle con su vestido de novia Tenemos que ir a verla ¿Qué estás diciendo? ¿Renyan está en casa? Mi abuelo va a matarla La encontré afuera, intenté llevármela lejos Le rogué que no entrara, pero no me hizo caso Hazard? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo malo? No Mi padre se siente muy mareado Iré a ver cómo está y vuelvo enseguida Tú quédate con Ghul, no puede estar sola Si puedo, claro Pero llámame, por favor Sí, por supuesto No te preocupes Anda ¿Qué pasó con Miran? ¿Dónde está él? Tiene el teléfono apagado Y nadie lo ha visto ¿Y Reyyan? ¿Cómo está? ¿Qué les dijo? ¿Cómo crees que estaba, tío? Estaba destrozada La echaron a la calle con su vestido de novia Todavía ya te está hablando de eso Maldito sea, mi padre Ahora no habrá nadie que la salve Papá, estamos acabados Si su esposo no llega por ella, estaremos acabados La sociedad, el préstamo de dinero Tenemos nuestras firmas en esos papeles Si el muchacho no regresa, ¿qué le diremos a los bancos? Nos destruiste a todos Nos hundiste Les honraste a nuestra familia Y arruinaste nuestro negocio Ahora contéstame ¿Qué demonios hiciste? ¿Por qué tu esposo te echó a la calle el primer día? Juro que no hice nada No sé por qué él me dejó ¿No sabes por qué? ¿Pero tienes idea de cuánto nos va a costar esto? ¿Sabes lo que esta vergüenza le costará al nombre de la familia Sadoglu? Le juro que eso no fue culpa mía No sé por qué lo hizo No lo sé No hice nada malo No hice nada No entiendo qué pasó Lo juro Si dices otra palabra, te mortaré aquí mismo Rechazó la llamada Porque rechaza mi llamada No estamos llamando para saludar No creo que venir aquí sea una buena idea Deberíamos volver Si alguien llega a vernos Las cosas se pondrán feas No iré a ninguna parte hasta que la encuentre Lo juro Escúchame No puede haberse ido a casa A la mañana siguiente de la boda Ese déspota de Nasog Es capaz de matarla Reyyan sabe eso No volvería Reyyan no tiene otro lugar donde ir Llegó un mensaje Señor Firat ¿Qué sucede? ¿Por qué Reyyan está aquí? Hay un desastre en casa Están torturando a la chica Me temo que el señor Nasog Va a matarla Miran ¿Dónde vas? ¡No vayas! ¡Miran! Yo sabía que pasaría algo terrible Aprende a cerrar la boca Maldición ¿De dónde vienen ellos? Por favor, ahora no Miran Miran Es mejor que nos vayamos de aquí Vámonos antes de que todo esto se vuelva peor No, Miran Mira Mira la vergüenza que nos causó tu hija No fue mi culpa, papá No fue mi culpa Dios es mi testigo de que no avergoncé a la familia Yo no hice nada Hija Cuéntame de qué se trata todo esto ¿Dónde está tu esposo? No lo sé, papá De verdad no lo sé ¿Dónde está ese maldito de Miran? Yo encontraré a ese bastardo, papá Juro que lo encontraré Y voy a hacer que pague por lo que le hizo a mi hija Esto no se lo hizo a tu hija, Hazar Se lo hizo a la familia, Sadoglu Hermano No tenemos rastro de él Si no podemos encontrarlo Tendremos que declararnos en banca rota Nuestra familia será borrada del mapa Y seremos la burla de todos ¿Y qué diablos me importa? ¿Qué me importa el dinero, Zijan? No puedes ver cómo está mi hija Esta chica pagará por nuestra desgracia Y solo hay una forma de castigar ¿De qué estás hablando, papá? Tú conoces nuestra tradición, Hazar Esta vergüenza merece la muerte ¡Papá! Miran, no Ni siquiera piensas en hacer eso Si no hago nada, la van a matar No puedes condenar la muerte No es tu decisión ¿Qué más esperabas? ¿Nos ha deshonrado? La familia no puede tolerar Así es como termina el plan, ¿recuerdas? Papá, no hice nada Tú provocaste esto No escucharé una palabra más de ti Ahora subirás tu castigo Yo lo hice Y yo lo corregiré Miran Miran No vayas No vayas, espera un poco Si vas aquí, aquí pasará Nos matarán a todos A ti, a mí, a Reyyan Acabarán con todos No lo dudes Cálmate, amigo Estamos en la mansión Sadoglu No nos dejarán salir de aquí con vida Eso no, papá Ni siquiera sabemos lo que pasó Nosotros no lo sabemos Pero todo Midyat lo sabe Todos están hablando de nosotros Todos se enteraron de nuestra desgracia Ya he dicho mi última palabra Debe morir Encontraremos otra solución ¡No hay otra solución! Suegro Podemos casarle inmediatamente Es verdad Claro, mi madre tiene razón Encontraremos otra manera No tomemos decisiones apresuradas Les doy un día para solucionarlo En 24 horas Quiero que esta malnacida haya salido de mi casa Lo juro por mi honor Al primer minuto del segundo día La mataré yo mismo Envíen el mensaje A todas partes de la ciudad Tenemos que encontrarle un esposo Y juro por la honra de mi familia Que la entregaré al primero Que entre por esa puerta Que la tome y se la lleve Todos de vuelta a sus dormitorios Lleven a la chica a su cuarto Y que no salga de ahí Miran Ya tenemos que irnos Acabó Al menos no la matarán Le van a encontrar otro esposo Miran, Miran ¿Cómo está, Gú? ¿Cómo está, mamá? Papá, llévame con ella, por favor Quiero a mi mamá Miran ¿Acaso te volviste loco? Esta gente te está buscando Moriremos aquí Todos tenemos que morir algún día Puede que esta sea mi hora No le tengo miedo a nada, amigo Yo no me iré a ninguna parte sin Rayan Sí, está bien Lo entiendo Está bien, la llevaremos Pero no de esta manera Debes calmarte Y si no es ahora ¿Cuándo? Miran Está bien, amigo Está bien Yo me encargaré de ella Te juro por Dios Que la pondré a salvo Pero debes confiar en mí ¿De acuerdo? Encontraré una manera Y lo haré No te fallaré 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 CC por Antarctica Films Argentina